Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Pues nada, estamos aquí, hemos empezado ya el día, hoy nos hemos levantado bastante pronto porque teníamos que llevar a la Cari que se iba a Barcelona con su madre al médico y nada, pues aquí estamos ya pues, con la primera comida del día que es aquí pues nos hemos hecho una tortilla de dos huevos con 100 ml de claras de atún con una lata natural, natural y tres tostaditas de estas de pan de sésamo y con esto ya pues empezamos el día, y ahora sí, sí, que si no pasa nada editamos una cosa del vídeo y hacemos pues la sesión de la mañana que si no pasa nada yo creo que va a ser elíptica ya tenemos el vídeo editado y subiendo y enseguida pues nos vamos a hacer ya pues la sesión de elíptica acabamos de bajar un momento porque necesitaban unos tornillos y nos ha llegado este paquete sorpresa que es de decatlón y la verdad es que no tengo ni idea de que puede ser y de paso que hemos bajado, hemos comprado esto seis planteles pues de pimientos, berenjenas, tomates pues para plantarlos en un momento ahora en el huerto ya que lo tenemos pues por lo menos vamos a ir plantando ya cositas a ver si ahora para este verano pues ya tenemos más frutas o más verduras de las nuestras así que vamos a plantarlo en un momento y esto que me ha llegado pone que es de decatlón pero no tengo ni idea de lo que es ya que yo no, ni he pedido nada pero a ver que nos han enviado y creo que es el nuevo bidón de justamente de decatlón que tiene pues doble uso le puedes poner que salga agua o que salga la isotónica con el gel a ver así, uno, dos, tres y nos llega pues el bidón con tres geles uno de iso de limón uno de iso de frutos rojos otro de iso de naranja y otro de iso de frutos rojos y es exactamente creo que es eso tú le pones el gel enganchado aquí y puedes usar o beber agua o beber justamente pues lo otro el isotónico o el gel que lleves de esto no tenía pensado la verdad hacer ningún así revío ni nada pero como me ha llegado vamos a probarlo lo probaremos en los entrenamientos y a ver que tal va lo probaremos yo os diré que tal va bueno ya estamos aquí con la elíptica y nos acaba de llegar otro paquetito que vamos a ver lo que es estos muñecos son linterna y aquí pues lo sumaremos a la colección ya tenemos a uno de los soldados ahora tenemos a Yoda y aún nos faltará pues Superman Joker pero poco a poco lo vamos consiguiendo de momento aquí están todos ya el último que nos vino fue este y ahora pues le pondremos al lado pues al Yoda y poco a poco pues vamos haciendo ahí la casa temática de youtuber y ahora sí que sí vamos ya a arrancar con la elíptica 40 minutos de elíptica hechos y hemos probado lo de el bidón este con con el líquido dentro con el gel y la verdad es que mola pero aún hay que probarlo más porque al final si el sabor está muy bueno pues en los primeros 4 o 5 tragos te pones toda la isotónica y te la bebes pues de un trago que es lo que me va a pasar luego ya era todo todo agua me he dado cuenta de que tiene 3 niveles el 1, el 2 y el 3 y que lo puedes bloquear me parece buena idea pero el tipo de botellín es lo que no me termina ya que estos tipos de botellín están grandes a lo mejor para la mochila no irían muy bien serían más pues mejor para riñonera para entrenamientos en gimnasio en casa más que para para correr en sí pero lo seguiremos probando ahora hemos terminado ya los 40 minutos de elíptica y la verdad es que cada vez mejores sensaciones eh me vais preguntando mucho que niveles o que intensidades suelo poner en la elíptica pero es que depende mucho cada elíptica es un mundo pero lo explicaré en un vídeo específicamente para que veáis un poco pues como hago los entrenamientos en elíptica pero de momento 40 minutos mejores sensaciones y nada a comer que tengo un hambre ya que me muero ya estamos con la comida ya que mientras que vamos ya haciendo elíptica pues me está preparando la comida y así de primer plato arroz blanco unos 200 150 gramos de crudo con un poco de tomate frito y 100 gramos pues de queso fresco 0% ya estamos aquí ya hemos hecho el calentamiento y ahora pues por aquí todos los ejercicios pues de técnica de carrera que si lo sumo a las agujetas que ya tengo mañana ya eso sí que mañana no se puede ni andar pero en fin vamos a empezar hoy ha venido un mogollón de gente acordaros que venir a los entrenamientos del Green Power es gratis así que si sois de Valencia cuando queráis os podéis venir no se puede Ya hemos terminado el entrenamiento y la verdad es que bastante, bastante mejor, hemos hecho toda la rutina completa que ya les enseñaré en un vídeo específico pero hacemos de todo, fortalecimiento de tobillos, técnicas de carrera, multisaltos, ejercicios de fuerza, de protección, un variado vamos, son casi 40 minutos, ejercicio tras ejercicio y un poquito pues de todo, que viene súper bien y ya está, por hoy ya está bien y salimos del gimnasio que hemos venido pues para hacer sauna, una barrita de proteínas de 226 y yo creo que con esto ya cerramos el día, como mucho cuando llego a casa un queso batido y poco más pues no tengo ni hambre ya, de lo reventado que estoy, y de momento eso es todo